muy buenas gente se supone que en este momento en el que estoy grabando esto ahorita estoy acostado en mi cama falta un sub para hacer 400 y es que ya tenía preparado un montaje acá medio medio piratón o sea no está piratón pero no me acabo de gustar para los 400 subs que eran unas mejoras que le hice al canal y no sé qué pero no se me hizo llamativo ni nada entonces lo que decidí para hacer este vídeo que son 10 cosas que te van a ayudar te van a ayudar cañón la mayoría tan siquiera para alguien medianamente nuevo porque a los antiguos ya van a ser todo todo se supone que cuando sube esto ya somos 400 entonces muchísimas gracias no sé no tengo mucho que decir agradecer está cañón o sea no sé mucho agradecer pero gracias gracias 400 gracias no sé pero si prefiero recompensarles esto con contenido que les vaya a servir y empezando por empezando por la moneda la economía los robux todo todo se maneja con robux y más que nada o sea pueden trabajar o sea no sé si se consigue trabajar pero pueden conseguirlos de manera gratuita en juegos como estos de que crees un game pass y con ese game pass vayas consiguiendo robux y esos robux van llegando a tu cuenta y todo un rollo no voy a hablar mucho de los temas de los 10 temas que voy a hablar no voy a hablar muy a fondo pero lo que sí les puedo decir es que hay muchísimos vídeos sobre estos temas pero si quieren robux y acá no pueden comprar si les recomiendo bastante en hacer arte o ponerse su postito como quieran si se puede conseguir de manera gratuita aparte tengan en cuenta que si quieren sólo para sólo su avatar normalmente un avatar bueno te puede costar 20 robux y ahora vamos con el siguiente punto que trata de esto mismo un avatar bueno te puede costar 20 robux porque porque últimamente están sacando objetos buenísimos desde hace meses de hecho y les recomiendo seguir a cuentas de tiktok porque te enseñan cómo conseguir objetos y muy rápido porque los vídeos de tiktok bueno ya sabrán son en fragmentos ya pueden hacerse uno bastante bien y dentro de lo que cabe y eso sonó medio clasista verdad y ahora hablando de clasismo y hablando de de cosas hablemos de los fps los fps en roblox a mucha gente tiene una compu buena pero como no es nuestro caso incluyéndome que tenemos una pc medio 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 usaremos un método para bajar los fps que dio subir perdón no los queremos bajar los queremos subir el juego se verá mal es un cubo es un cubo miren este cubo pero aunque son cubo que quieres no vamos a subir los fps y que también se va a aumentar la calidad a 4k mi bro eso para eso está el cloud gaming pero no no estamos hablando del cloud gaming vas a tener que hacer un sacrificio quieres en veces juegan un cubito pero bueno jugar en un cubito para mí yo prefiero la fluidez antes que la calidad y en muchas cosas y y y y y y y aparte y 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 por ejemplo y por ejemplo en compu con 60 fps o con más vas a hacerla en segundos acá en una computadora en toda la guiada vas a hacerla como en 10 segundos o más hay mucha diferencia y hay mucha ventaja con la gente que tiene altos fps entonces es una recomendación que jueguen en este tipo de formato se van a acostumbrar de alguna u otra manera o pueden buscar otras soluciones pero normalmente esas ya son más típicas de encontrar las cabezas en las cabezas hay algo que note que mucha gente no sabe y es que buscan cómo tener la cabeza circular y es que para tener la cabeza circular solo tienes que quitar la cabeza que traigas actualmente y ya es todo el consejo el perfil eh metieron una nueva opción hace poco no sé sé cuánto exactamente que es que puedes sacar hay que posar para poder para tu foto de perfil básicamente o sea como si fuera whatsapp pero con tu avatar a ver y a ver se puede hacer esto en compu pero es un asco hacerlo en compu si pueden mejor hacerlo en celular porque en computadora tienen que parecer no sé codificadores en celular solo roblox te da la opción misma entonces acá métanse a la opción de cambiar tu perfil y ya seleccionas la pose y pum ya estás fácil el chip block esto no está en celular antes de iniciar pero en computadora para la gente que no conozca que es esto es como una herramienta que te centra tu pantalla pero ya no tienes que usar el click derecho para girar la cámara es como si estuvieras en primera persona pero en tercera más que nada es como para que puedas girar y moverte mucho mejor al principio no te acostumbras y lo digo por experiencia pero a mí me gustó muchísimo más en opinión personal como es el chip block y al final te termina optimizando tu habilidad en peleas en juegos en casi todo te termina ayudando y es muy fácil de poner o sea solo te das a configuración tabulador pum ahí estamos poner un pin a tu cuenta gente por favor todos aunque sea una multicuenta toda pitera todas garras póngalo un pin o sea si usan una multicuenta o su cuenta principal con más ganas póngalo un pin de registro para que nadie les pueda robar la cuenta o si se la van a robar que le arruinen tantito la vida al hacker que se la juegue ahí intentando cambiar la contraseña ¿por qué? por experiencia me pasó pero bueno no voy a hablar de eso póngalo un pin porque es muy difícil que les cambien su contraseña o algún tipo de dato o que se los encuentren si no tienen el acceso al pin de su cuenta no me refiero a pin de contraseña me refiero a un pin para cambiar las configuraciones de su cuenta por favor póngalo no quiero ver hackeos y hablando de configuraciones si tienen alguna multicuenta que la usen medianamente constante por favor póngalo un correo no sean como yo la otra experiencia que me pasó yo tenía una cuenta secundaria y le puse un correo que no sabía ni de quién dios era y ahorita ya no puedo acceder a ella y él tenía un juego acá bien chetado por favor póngale correos que sí sepan a sus multicuentas si no les van a poner un código mínimo póngales un correo de verificación de dos pasos que esté decente y que sepan más o menos de dónde viene y que lo usen constantemente que sea de ustedes no de alguien más penúltimo coso tip consejo como le quieran llamar descárguense discord si van a jugar roblox medianamente usen discord es la mejor plataforma que pueden usar no es promoción ojalá discord me patrocinara dale discord ahí estoy ahí está el contacto en roblox casi todas las comunidades de juegos grandes se manejan en discord si quieren hablar con alguien de esa comunidad van a discord si quieres ver los anuncios vas a twitter o vas a discord si quieres ver los anuncios más constantes vas a discord si quieres tener un chat general vas a discord y por último si estoy un poco apurado es porque ya no puedo hablar mucho más esta parte lo vuelvo a decir rápido porque cuando la grabé está medio apurado pero bueno me quiero referir a que no entra valor en la roblox porque sea un juego para niños porque esa es la mayor cosa peor que pueden hacer y hay juegos de cualquier cosa es como si fuera un steam pero un steam del tiangui pero está chido pero igualmente cualquier cosa que quieras mejorar en general en la vida real la puedes materializar en roblox no lo digo como que lo tomen a modo adicción sino que simplemente existen juegos de todo y puedan práctico poner en práctica lo que sea en algún juego random que existe y ya sería todo muchísimas gracias por los 400 subs y chao